En Pereira, por cuenta de un error humano, siete niños recibieron la segunda dosis de su vacuna con un biológico diferente al que se les había suministrado en la primera dosis. Ellos tenían la primera de Pfizer y la segunda por error. Les aplicaron Sinovac. Desde el Ministerio de Salud aseguran que están haciendo seguimiento a la evolución de los menores, pero en principio no habría riesgo. De hecho, la vacuna Sinovac en Chile la colocan a los niños mayores de ocho años. Una delicada situación tiene en el radar de las autoridades sanitarias a una IPS en Pereira. Y es que siete menores con algún tipo de comorbilidad fueron sujetos de un error por parte de dicha IPS vacunadora en la capital risaraldense, cuando fueron a recibir su segunda dosis contra el COVID-19. No se ha probado. Sí, hay un error evidentemente ahí, frente a la indicación, pero no hay problema de seguridad con los estudios de seguridad que se han hecho a nivel mundial. Hay un error, como lo dice el ministro, y eso no debe ocurrir. Por eso hoy lo que se va a hacer es una reafirmación de que se han lanzado las orientaciones de aplicación. Pero frente a la preocupación que se puede derivar de si eso trae alguna afectación en la seguridad o pone en riesgo a los niños, yo creo que lo importante es lo que está diciendo el ministro, el parte de tranquilidad, de que no hay un aspecto de inseguridad. Y es que pese a inicialmente fueron vacunados con su primera dosis de Pfizer, por equivocación recibieron su segunda, pero con el biológico de Sinovac. Aunque el Ministerio de Salud advirtió que la aplicación mezclando estos biológicos no representa un riesgo para los menores, recordó que a la fecha solo está autorizado el uso de la vacuna de Pfizer para esta población. Hay un parte de tranquilidad, no hay problema con la vacuna de Sinovac. La vacuna de Sinovac tiene evidencia de estudios de fase 2, de que no tienen problemas de seguridad ninguno en niños. De hecho hay países que la están aplicando en personas desde los niños desde los 3 o los 6 años, países como Chile, países como China. De manera que ahí no hay ningún problema, simplemente sí es muy importante y se van a tratar de instrucciones, reforzar las instrucciones que están en las diferentes resoluciones del ministerio para la aplicación específica, tal como hemos definido grupo por grupo de edad. Hay que tener presente que esto no pone en riesgo la salud ni la seguridad de los niños. En este sentido deben estar tranquilos los niños y sus padres y es adecuado lo que recomendaron las autoridades sanitarias de la región, es hacer un seguimiento cercano. Tengamos en cuenta que esta vacuna actualmente se encuentra en investigación y hay protocolos y estudios que la incluyen en menores de edad y han demostrado resultados preliminares publicados, por ejemplo, en The Lancet, que son seguras y efectivas como vacunas. Por su parte, la Secretaría de Salud Departamental anunció está haciendo el debido seguimiento a la IPS que cometió el error, además de hacer el acompañamiento a los menores que serán sujetos de vigilancia especial por parte de un equipo médico para validar que no represente ninguna complicación. Más adelante, los menores recibirán su dosis de Pfizer.